Tortugas, tortugas, ¿qué está haciendo? Tortugas, tortugas, nada más que quedar con tus piernas perezosas No tienden prisa a hacer nada, simplemente se mueren lentamente Como si fueran autistas Pero incluso si son lentos, también son estúpidos e inmorales Así que argumenta de tortugas, porque vio un árboles Espero que hayas disfrutado mi desobracción sobre las tortugas Recuerda siempre no respetar a todas las tortugas Tortugas, tortugas, ¿qué está haciendo? Pero incluso si son lentos, también son estúpidos e inmorales Así que argumenta de tortugas, porque vio un árboles Pero incluso si son lentos, también son estúpidos e inmorales Pero incluso si son lentos, también son estúpidos e inmorales Así que argumenta de tortugas, porque vio un árboles Porque vio un árboles Espero que hayas disfrutado mi desobracción sobre las tortugas Recuerda siempre no respetar a todas las tortugas Tortugas, tortugas, ¿qué está haciendo? Tortugas, ¿qué está haciendo? Que vio un árboles Así que argumenta de tortugas También son estúpidos e inmorales Así que argumenta de tortugas He oído un árboles Como riqueza de tortugas Espero que vio un árboles Espego que vio un árboles Sobre un árboles Ahora, el ridiculously esterárquilar y tan pego, brauchen un super insecto. Es mucha libertad, la sond cartlara y tan pego, Su mucho esterárquilar y tan pego, badal y tan pego. Pero incluso si querrás disfrutado de sobrapción sobre las tortugas Recuerda siempre no respetar a todas las tortugas ¡Turtugas! ¡Turtugas! ¿Qué está haciendo de sobrapción sobre las tortugas? Recuerda siempre no respetar a todas las tortugas ¡Turtugas! ¡Turtugas! ¿Qué está haciendo? ¡Turtugas!